La vitamina D es liposoluble, es una vitamina liposoluble, que lo que significa básicamente es que necesitamos tener grasas saturadas en el cuerpo para que se absorba. Está involucrada en montones de procesos del cuerpo, desde la retención y el metabolismo del calcio y los minerales, beneficios cognitivos para pensar mejor, inmunitarios, la salud de la célula, un montón de procesos. De hecho, reduce el crecimiento de las células cancerígenas, lo que es irónico porque le tenemos miedo al sol, aún siendo el sol la mejor fuente de vitamina D. La vitamina D no es, como decía al principio, verdaderamente una vitamina, no es una vitamina, sino una hormona que nuestro cuerpo produce. Esta producción empieza en la piel, después de estar expuestos al sol, a los rayos del sol, y el precursor de vitamina D es transportado por el sistema circulatorio al hígado y después a los riñones. Ahí es cuando se va modificando poco a poco por el proceso metabólico activo. Y la mejor forma de obtenerla, como no, es, repitiéndolo, lo que os estoy diciendo, la exposición al sol, ¿vale? La mayoría de personas solo necesitan de 5 a 10 minutos de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde durante las horas que pican más de verano. Y es verdad que en invierno no estaríamos obteniendo suficiente sol. Y es por esto que tenemos tendencia a resfriarnos. Pero es más importante recoger reservas de vitamina D durante el verano para tener reservas durante el invierno. Serás mucho más propensado a resfriarte durante el invierno si no has cogido suficientes reservas de vitamina D durante el verano.